Hola mis cuervitos preciosos, esta semana es de caminos de luz y como dicen todos los caminos nos llevan a Dios, los mensajes del universo no se piensan, se sienten y este es el mensaje correcto, encuentra tu chispa divina, nuestro temperamento nos ayuda a visualizarla mejor o ella a seguir y sin temor a equivocarnos sigamos con paso firme. Bien, iniciemos con el 7 de pentáculos, esta es una tarjeta con una gran visión atascada en las tareas diarias de establecer metas y objetivos, como tal hay una energía de conflicto, pero lo quiero ahora, en el lado positivo el 7 de oros puede demostrar que ha realizado alguna inversión acertada, solo tomarán algo de tiempo, si te sale esta carta en el tarot tienes que saber esto, esta carta el 7 de oros y te llama a tener paciencia, puede ser en diferentes áreas de tu vida, pero en este caso en el dinero, te digo una cosa, tu negocio está creciendo lentamente, si no encuentras trabajo lo mismo, pero se te dará, el arcano el 7 de copas, en el tarot es un símbolo que representa la imaginación, las opciones, las ilusiones, este arcano te invita a explorar tus sueños, fantasías, pero también te advierte sobre la necesidad de mantener los pies en la tierra, la templanza nos informa que, este arcano mayor significa estar en balance, es la moderación, la paciencia, el propósito, la tenacidad para lograr cualquier objetivo, la templanza invita a tomar aire y pausar antes de actuar, a buscar el punto intermedio entre los opuestos, desaparecen para ser uno solo, así podremos lograr nuestras metas sin tanto estrés, nos habla de la capacidad real que tenemos de decidir aportar calma y equilibrio a nuestra vida y por ende a la de los demás, cuando sale al centro acompañado de pentáculos y el ermitaño, indica un tiempo de entrega, de uno y tres meses, siendo el máximo un año para la realización de nuestros planes y deseos, la templanza es una cualidad humana que consiste en actuar, hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación, con continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. En el amor, la templanza es una carta muy positiva, está la necesidad de estar juntos, la vida en pareja, pasar momentos agradables de comprensión y compañía, te apoyas en él tanto como el otro se apoya en ti, hay una gran comunión. Tienes una nueva valoración por ti mismo, por ti misma, que tu pareja recibe bien, le ayuda a hacer el bien, es un momento de estar junto al otro, a la par, para enfrentar lo que te traen los días. Es muy importante que tú te aceptes a ti mismo o a ti misma, que te perdones de culpa, solo teniendo paz dentro de ti, podrás lograr el entorno pacífico, constructivo, amoroso y agradable que deseas y necesitas para ti y los tuyos. Te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri, busca tu signo oculto, ahí está tu parejita karmática y haces match con él. Dinero y las finanzas, esta triada es de buena suerte, por lo que puede llamar sorpresivamente a tu puerta, está ligado al dinero y anuncia tremendas ganancias. Sigamos con el ermitaño. Significado general, representa el ermitaño, el examen de conciencia, la introspección, la soledad como autoconocimiento, la guía interna, la vida ascética, el guía, el estudio y la erudicción, la búsqueda de la reflexión, la necesidad de autoconocimiento, de retiro del mundo para entender mejor lo aprendido y asimilarlo. Virgo, está muy cerca de ti para lograr este retiro del alma. ¿Qué hace el ermitaño? Vive en una ermita y cuida de ella. Acércate a la meditación. Para saber qué arcano nos corresponde hay que acudir a la numerología. Se debe sumar la fecha de nuestro nacimiento y reducirla a un solo dígito. Este representa nuestra llave de vida y por consiguiente nuestro arcano de nacimiento. Es decir, si te da la solución el número 2, es decir, tu arcano es la papisa. El tiempo de alguna realización con esta tarjeta, ya te lo dije anteriormente, entre 1 y 3 meses, incluso puede pasar un año, pero será misión cumplida. En la base de la baraja nos marca éxito total. Se indica que es un buen momento para que salgas de tu encierro y te nutras de la experiencia positiva y alentadora de otras personas. Representa la prosperidad, ganancia financiera, emprendimientos, éxitos que terminarán en un ascenso. Trae buena suerte, así como estabilidad. En conclusión, nuestro haz con su energía de suficiencia centrada principalmente en el mundo material, nos habla de una oportunidad, la oportunidad de iniciar algo que nos puede enriquecer personalmente, no solo a nivel económico, sino en otras áreas también de nuestra vida, el amor, salud y las relaciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!